¡Aranca y descubre Venezuela! Ganarte un carro nuevo es facilito con Últimas Noticias. Cada domingo encontrarás información sobre un estado con sus textos clave. Busca los cupones en tus Últimas Noticias de lunes a sábado. Responde las preguntas, ponle tus datos, envíalos a la cadena Capriles y ya estás concursando por un carro cero kilómetros y siete paquetes turísticos. Arranca y descubre Venezuela con Últimas Noticias. ¡Aranca y descubre Venezuela!